Cuando comienza el frío, normalmente hago todos los fines de semana y los días festivos, digamos, los días, sobre todo los días festivos y de patria, como el 25, que normalmente es tradición. Yo normalmente cuando los días de fin de semana que hago, más o menos vendo entre 100, 100 y 120%, depende de la fecha. Y normalmente hay varios que hacen. Y los días de fiesta, así, del 25, por ejemplo, preparo para 200 porciones. Y normalmente así me faltan todos los días 25, faltan todas, faltan porciones, digamos. Pero yo preparo el otro, digamos que es el típico, digamos, acá de corriente. Y yo por lo general comienzo a las 6 de la mañana porque dejo todo preparado a la noche, todo bien. Y hasta el otro día empiezo a las 6 de la mañana a hacer el fuego, a poner, para las 12 ya está. Y también hago caburén, vellu, todas esas cosas. Todo lo que siempre me interesó a mí de las cosas como yo lo convertí a mi madre con Gisela, le decía yo, que eso era una comida de pobre antes, por eso nosotros éramos muy humildes en la casa. Entonces por ahí se comía, se hacía loco, se hacía todo eso con medio de la chupahuatú, sopa paraguaya. También se hace queso casera, una variedad de cosas que uno aprecia a causa de las necesidades. Yo hace más o menos 35 años que soy padrillero. Mi nombre, como le dije, es Gilberto Vallejo. El nombre de mi padrilla es el amigo Gilberto, porque gracias a Dios y a la Virgen, amigo, tengo bastante, muchísimo. Este 25 de mayo, si Dios quiere, me voy a preparar con tres ollas grandes de loco. ¿Por qué? Porque es el día patrio más grande que yo llevo en el corazón. Por eso, y tengo mucha gente, tengo ya un montón de pedidos. Gracias a Dios y a la Virgen de Itatí, mi santo patrono de San Luisito.